LITERALMENTE, LITERALMENTE ELLOS COMO PERIODISTAS SON DE TU CALAÑA ASÍ QUE VAMOS A PRESENTARLOS YA SENTISTE COMO EN CASA VOZ SENTISTE COMO EN CASA BUENO, CON NOSOTROS DE ESTE LADO MI WILLI IZQUIERDO, MARÍA TERRAZA BIEN VAMOS FUERTE APLAUSOS PORQUE TE LE PENDÉN EL MICRÓFONO LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS PARA HACER EL DÍA DE HOY, SEÑORAS Y SEÑORES GRACIAS YA FUNCIONA GRACIAS SEÑORAS Y SEÑORES A VECES QUERÍA DECIRME DE CONCENTRAR SEÑORAS Y SEÑORES VAMOS A TENER LA INFORMACIÓN MÁS RESALTANTE CON RESPECTO A LO QUE TIENE QUE VER CON LA GENTE QUE ESTÁ EN LA CÁRCEL TENGO UNA DUDA VOS CUANDO HACES ASÍ ES COMO PARA ACOMODAR TU CABELLO NO, EN REALIDAD LA CAMARA NO ME HACE ZOOM EN REALIDAD ES PARA ACOMODAR SUS IDEAS PARA ACOMODAR SUS IDEAS FISCALAMENTE HABLANDO BUENO BIENVENIDA ENTONCES MUCHÍSIMAS GRACIAS VAMOS A RECIBIR TAMBIÉN DEL ÁMBITO PERIODÍSTICO DEL ÁMBITO DECÍA DEL ÁMBITO PORQUE A ÉL LE DECÍAN ANTES RUTA 1 NO, Y AHORA RUTA 2 NO, RUTA 1 NO VA A LAS PORQUE EN LA CÁRCEL YO NO PUEDO PASIENAR NO, AQUÍ SE PUEDE TRABAJAR ESO BUENO, EH, CHANTIAGO BIENVENIDO CHANTULA SEÑORAS Y SEÑORES ESTA NOCHE COMO DECIMOS EN MI PROGRAMA ALGO ANDA MAL ESTOY EN UN LUGAR DONDE ACÁ LAS COSAS ESTÁN MAL ESPECIALMENTE ¿A QUÉ TE REFERÍA EL PAÍS? ESPECIALMENTE ALIEN QUE SU NOMBRE EMPIEZA CON ALLE Y TERMINA CON LÓPEZ ¿POR QUÉ? PERO POR QUÉ? CHANTULA SOMOS COMPAÑEROS DE TRABAJO ¿POR QUÉ ME VENÍA ASIOS ACÁ EN MI PROGRAMA? A MÍ ME DECÍAN RUTA 1 PERO VÉ POR TU CEJA HASTA QUÉ HABILITARTE HASTA EXPLICAME VOS EXPLICAME VOS EXPLICAME VOS EXPLICAME VOS NOSOTRAS LO SABEMOS DEJÁLE 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 ¿QUIEREN CONTINUAR CON ESTA CONVERSACIÓN LA DEJÁLE POR QUÉ? SÍ, PERO VOY A CORTAR TODA ESTAS SITUACIONES ¿POR QUÉ? POR ESTO SI QUERÍA MANDAR SALUDO GRANDE A BENITO CAMELO QUE SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS Y DICE EL VERGA LARGA TAMBIÉN QUE NOS ESCRIBE MUCHÍSIMAS GRACIAS AÉL QUIÉ SABER QUÉ MÁS EL DIRECTO TÉNICO DE OLIMPIA PRÓXIMAMENTE Y ESTELA ARGO PEDAZO TAMBIÉN MUCHAS GRACIAS POR HABERNOS ESCRITO GRACIAS SÍ, ESTAMOS FULLOS PERO ALGUÉN ALGUÉN LE AVISA MARÍA TERESA TODO LO QUE ESTÁ LE VIERVE Y ESTAS SONAS PERSONAS QUE NOS ESCRIBEN PATY SIEMPRE LA MAÑANA TEMPRANO YA MUY INOCENTE DE SU PARTE LINDO LO TELEDIENTES Bueno, LO IMPORTANTE ES QUE MARÍA TERRAZA NOS TRAJO A UN INVITADO SE PODÍA DECIR SE ESTÁ HABLANDO MUCHO DE ÉL Y PRESTÓ DECLARACIONES A LA FISCALÍA MARÍA TERRAZA ASÍ MISMO ES MI QUERIDA PATY OROA ASÍ ES QUE NOSOTROS YO YA ESTOY TOMÉ CINCO CINCO TERMO DE CAFÉ PORQUE YA ESTOY DURMIENDO EN CASA AHORA AHORA ¿CÓMO CONSEGUISTE MARÍA TERRAZA PARA QUE ÉL ES LA MAGIA DE LA TELEVISIÓN Atención EN REALIDAD PORQUE NOSOTROS PORQUE NICE QUE YO ME HACE FISCALA ASÍ QUE SEÑORES Y SEÑORES VAMOS A VER ENTONCES VAMOS YA DIRECTAMENTE YA NOS VAMOS DIRECTAMENTE ES BIEN EL SÍ ES BIEN EL SÍ AH MIRA POR ESO AHÍ POR ESO CON NOSOTROS YO SAQUÉ YO SAQUÉ UN LATITO SÍ ESTÁ CUCHO CON NOSOTROS BIENVENIDO EL ÍOLO COMO TE GOLEADOR DE GOLEADOR ESO ¿CÓMO HICISTE PARA SALIRTE? ESTO ES POR ORDEN DE MARÍA TERRAZA CLARO CLARO MI DECLARACIÓN TAMBIÉN PARA DE DEPENDE VER SI PODER RECUPERAR ALGO QUE ME ROBARON TODO PORQUE ME QUITARON TODO PARA MI MI ESPOSA J.J. DAD YA MARÍA TERRAZA TENIS UN MATERIAL PARA NOSOTROS A SÍ ASÍ MISMO ES P Law R canillita Y en su niñez fue canillita y luego comenzó a vincularse con una red de contrabandistas y luego traficantes. Es jugador y dirigente de fútbol de salón del Club San Antonio de Ciudad del Este. Además es activo en otros ámbitos de la competencia como el deporte motor. Es conocido por la ostentación de vehículos de alta gama. Durante un alienamiento hace algunos meses en su domicilio sorprendió a los intervinientes un enorme cuadro del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. De hecho, varias de las acciones de Cucho lo perfilan como un émulo del desaparecido jefe del cartel de Medellín. Una serie de allanamientos y posterior aprehensión sirvieron para sacar a luz la vida rodeada de lujos que llevaba Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz, alias Cucho, de tan solo 33 años de edad. Duplex, mansiones, yates, playa privada, autos de última generación y grandes fiestas con sus amigos y seres queridos eran el común denominador en la vida del joven. Quien aspiraba a ser el próximo Pablo Escobar. Muy fuerte realmente por cualquier edad que estamos hablando de una especie de estrella de la música. El capo narco, el tipo capo narco. Bueno, pero María Terraza, ¿qué nos podés comentar más? Bueno, justamente esto es lo que quería decir, Pati, que quería decirle... ¿Una taza de café? ¿Puede ser una taza de café? Por favor, acá para María Terraza, se nos duerme, ¿eh? Por favor, si es que se puede... Rocío Rolón, ¿puede ser una taza de café? Gracias, te agradecería... La de Pablo. Estoy muy contento. Muy temprano, mañana. Bueno... Sí, a las seis y media ya estoy con Oscar. Tiri, tiri. Bueno, quería decirle una cosa. Quería hacerle unas cuantas preguntas. Si me dejan, por favor, le voy a hacer una pequeña entrevista. Entonces, decime un poco vos, Pucho, ¿tienes televisor ahí en tu celda? ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias por invitarme a este programa, Pujaré, yo, Marta Terraza. O sea, que siempre tenemos con la muchachada en la celda, justo antes, tenemos una tele 75 vulgada, pero 4K nomás, hasta ahí no te puedo decir. ¡A la pinta! Bueno, y quiero saber un poco, ¿por qué te dicen Cucho? Decime un poco, ¿por qué te dicen Cucho? Es que el pendejo, pues, yo le debía plata a todo el mundo, ¿verdad? Y cuando me lo querían, yo le decía, no te escucho, no te escucho, le decía, ¿verdad? Y pues, pagame, 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 yo le decía, no te escucho. Así que decimos que escucho. Bueno, y decime, ¿cómo es tu vida ahora que está? Sin todos esos lujos que tenías antes. Muy sufrida en la terraza, porque vos sabés que a las 10 y media, 11, ya me apagan el aire acondicionado en la celda. ¡Ay, pero qué horror! Me traen mi desayuno delivery y los guardias carnean todas, y me llega solo un chiquitito de caviar y una, una, un champancito, ¿no? ¿Caviar? Sí, caviar, sí. ¿Qué te ha de ser tu vida ahí, entonces? Uy, te he sufrido, ¿eh? Y decime, ¿qué es lo que te hace enojar últimamente, más o menos? Y lo que me hace enojar es que me pelaron todo mi mansión, hasta mis perros que llevaron. No me alejé. Sí, a Pelusa. Bueno, me imagino ese cuadro, ese cuadro que acabábamos de ver en la presentación de Pablo Escobarra. Sí. Seguro que esto y todo lo llevaron, pero vamos a ver realmente el material donde le pelaron a Kucho, No sabemos, le llevaron ahí tres o cuatro días. Seguramente le llevaron para hacer Beethoven cinco. Pero ya se le encontró al perro, ¿eh? El perro ya está con tu familia, Cucho, ¿verdad? Está con el año Beethoven, seguramente le llamaron. ¿Qué clase de persona le lleva al perro otra persona? Eso no es lo derecho de la garantía de los animales. Mira, Terraza, tenemos otro material para compartir con la audiencia. Sí, acá por la cucaracha que no tengo, me están avisando que tenemos el segundo material. Adelante, señores. La historia de Cucho es una historia que ocurre muy frecuentemente durante todo tipo de allanamientos que se realizan en nuestro país. El hecho que sabemos es que el personaje no es ningún santito, pero según cuentan, al parecer en su allanamiento es inmensa la cantidad de dineros, joyas y pertenencias de las que fue despojado en el procedimiento. El hecho es que Cuchito no se quedó de brazos cruzados y luego de que le hayan pelado su hacienda, la cual se llegó hasta a utilizar como punto turístico durante el verano, en el cual supuestamente hasta se llevaron recuerdos los visitantes. Ahora el tipo va con todo, tras las autoridades pertinentes. El tema es el siguiente. Lo que pasa es que a Cuchito no solo le faltaron todo lo que tiene en su mansión y nadie sabe nada, sino que también, según cuentan, un tal Quintana de profesión diputado le usaba la camioneta. Le robaron todo lo que tenía dentro de la casa, sus vehículos, le alquilaron la casa y hasta le robaron el perro. Lo que sí es que Cuchito no se va a quedar de brazos cruzados y piensa tomar cartas en el asunto. Bien sabemos el dicho que dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Pero muchachos, tampoco la pavada. Impresionante cómo se quedó Cucho, Barico. No sé si casaste esa... Quería desviar Cucho. No, pará, porque tengo entendido que Cucho se está portando bien, prohibió alguna visita... Cucho, moja, pero va a estar ahí. ¡Ey! No, digo. Ahí te puedo ir. ¿Vos no has casado, no? Quería saber si no hay alguna otra cosa que quieras decir con respecto... Yo realmente puedo decir como vieron, me robaron mi perro hasta el anatómico. O sea, toca, toca, está el mismo lucrado. Yo tengo una pregunta. ¿Mi anatómico no me robaron? Mira, yo te voy a preguntar algo. Si yo tengo 6 anatómicos y después se allana y dice que tiene 2 nomás, ¿qué pasó con los otros? Y bueno, quiere decir que faltan 4 ojos. Carlitos, ¿vos me merecen anatómicos por si acaso? ¿Vos te voy a mostrar acá, Carlitos? Yo no uso anatómicos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no uso nada. A ver, Carlitos, a ver. Muchos huevos de raza, eso sí podemos corroborar. No, yo me preguntaba, ¿será que llevaron el perro por ahí haciendo alguna relación con el sofá? ¿Te acuerdas? Señoras y señores, quería decir una información de último momento. Bueno, señoras y señores, se perdió el perro pelusa, perro de cucho, y en las inmediaciones de la estancia Nápoles y se sospecha que llevaron unos cuantos policías y también llevaron unos cuantos anatómicos con frenada de bicicleta de cucho. Así que, por favor, señoras y señores, se extraviaron todo esto en dicha estancia. Hay recompensa en dólares para quien... ¿Es con marcha de frenada de bicicleta? María Serraza es una cosa. No, pero en realidad hay recompensa, quiero decir que hay recompensa para quien recupere los anatómicos con frenada de bicicleta. Gracias. No, pero con respecto a los anatómicos, ¿era el carcelero? ¿Era el carcelero? Nosotros me hicimos una investigación de aquí porque justamente él ya usaba antes este carcelero porque él mismo parece que ya vaticina. No, se nos duerme, María Terraza. No llegó el café, no llegó el café. ¿Por qué mejor no le liberé a María Terraza? Gracias a Terraza por el aguante para encontrar a Pelusa, María Terraza. Sí, muchísimas. Bueno, pero Pelusa en realidad no está perdida, Pelusa está en la tele, está todos los días de lunes, se viene a las 19 horas. No, no, no. ¿Cómo? Porque muy como el otro muchacho ¿Qué le hace tu quilomba a la gente? Con mi perra, Pelusa. ¿Qué le hace tu quilomba a la gente? Con mi perra, Pelusa.